Bueno, el CRIC viene de ser la sigla de un nombre largo, que es la Congreso Regional de Interacción con Clientes, que nació en el formato presencial hace 21 años, basado en Buenos Aires. Yo soy argentino, se debe notar por mi forma de hablar. Y bueno, con los años ese nombre largo se transformó en una sigla, que es CRIC, además de ser la dirección del sitio. Y bueno, tuve el placer de hace unos seis años empezar a dirigir académicamente un congreso hermano en Chile, también en formato presencial basado en Santiago de Chile, organizado por dos prestigiosas instituciones de Chile. Una es la Asociación Chilena de Empresas de Contacto y la otra es el Diario Financiero, o el DF, como lo llaman ustedes. Y eso me acercó mucho a la comunidad chilena. Cuando digo comunidad, me estoy refiriendo básicamente a cuatro disciplinas, que son CRM, CX, BPO, comprendiendo dentro de BPO lo que es el rubro de Contact Centers, y BI o Business Intelligence. Ese es el ecosistema que representa esta comunidad CRIC. Bueno, el concepto detrás es que, dada esta obvia circunstancia que nos enfrenta la pandemia, y que bueno, de hecho aprovecho para solidarizarme con el pueblo hermano chileno, porque obviamente todos estamos sufriendo muchísimo, lo cual nos ha desafiado, nos ha impuesto esta nueva realidad, tantas veces ya dicha. Y dentro de lo que es el ámbito empresario en general, y en particular dentro de este ecosistema, CRM, CX, BPO y BI, nos pareció que la mejor forma de acompañar esta circunstancia tiene que ver con adaptarnos a nuevos formatos. Entonces, lo que elegimos como formato, y que como bien decías, se va a presentar en sociedad en el mes de agosto o durante el mes de agosto, es un miniciclo digital donde nos vamos a dar el gusto y el lujo de dos veces por semana, durante las cuatro semanas de agosto, presentar contenidos en tres formatos posibles, que van a ser entrevistas, paneles y ponencias, con expertos, con muy buenos representantes o practicantes de este ecosistema, fundamentalmente de la comunidad empresaria chilena, donde hay excelentes practicantes, excelentes casos de éxito, y bueno, lo que vamos a hacer es eso, aprovechar esta distancia que nos obliga a la pandemia, para, en todo caso, sacarle el jugo de poder tomar contacto nuevamente con la comunidad. Y, como digo, decía mayoritariamente de casos nacionales de Chile, porque también va a haber presencia de casos de fuera de Chile. Diría que hay dos ejes que un poco atraviesan o van a atravesar estos contenidos en estos tres formatos que mencioné primero. Un eje tiene que ver con el aprendizaje y la reacción frente a estas nuevas reglas de juego. Entonces, los casos, los practicantes contarán sobre qué lecciones aprendieron durante la pandemia, en este mismo concepto, cuáles han sido y son las nuevas reglas del trabajo, justamente a partir del teletrabajo. Por otro lado, también nos sorprenderemos conociendo con detalle el protagonismo que lograron algunas áreas como el e-commerce, áreas de negocio, me refiero como el e-commerce, los servicios públicos y el ecosistema de la salud. Pero después también, yendo específicamente a las estrategias relacionadas con CRM, CX, BPO y BI, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de cómo se ha logrado humanizar la experiencia digital, cómo trabaja y cómo viene trabajando muy seriamente y profesionalmente el ecosistema chileno respecto a la protección de los datos. También hablaremos, conoceremos sobre mejores prácticas de experiencia de clientes comunicanales y conoceremos sobre qué ha desafiado los BPO en esta nueva realidad, a partir de considerarlos o reconocerlos como integradores, por qué no desarrolladores de tecnología. Hay dos grandes públicos, digamos, que van a poder aprovechar y enriquecerse con estos contenidos. Siempre estamos hablando del ecosistema empresario, pero dentro del ecosistema empresario hay dos grandes segmentos, los jugadores de lo que los americanos llaman el B2C, de marcas de industrias tales como las telco, la banca, el retail, que encima son tres industrias con mucha competitividad y muy buenos practicantes en Chile en particular en relación al resto de la región, pero también, como decía antes, el e-commerce, el ecosistema de la salud, los servicios públicos, etcétera, que son organizaciones de gran volumen de interacciones, porque obviamente tienen también miles y miles de clientes y ellos van a ser quienes entreguen contenido, pero también van a ser quienes disfruten y puedan aprovechar el conocimiento de estos contenidos. Pero hay otro segmento que para nosotros es de suma importancia y que viene creciendo y viene desarrollándose, y no lo digo solo en este caso por el mercado chileno, sino también por lo que conozco del resto de la región, es el B2B, es el espacio donde las empresas que hacen negocio con empresas también invierten y también se perfeccionan y complejizan su gestión de relación con el cliente, adoptando precisamente mejores técnicas de CRM, de Customer Experience, de base de datos, porque ya no es propiedad o privado de las marcas B2C, el hacer una buena gestión de datos, el hacer una buena gestión de relacionamiento con el cliente en el tiempo, ni tampoco solo para el B2C, el hacer o pensar en el diseño de mejores experiencias, sino que también es área de trabajo y área de competencia del B2B. Como bien decías Emilio, el acceso a estos contenidos es gratuito, la única condición es registrarse, entonces decimos que es por invitación, y la forma de, desde ya, es a través de este sitio que queremos hacer extensivo esta invitación, y lo único que tiene que hacer entonces tu comunidad, en la medida que se sienta interesada, es acceder al sitio www.cricchile.cl. Y de esa manera, en un espacio que está bien identificado para registración, se le van a pedir algunos datos, no muchos, lo suficientes para poder tomar contacto con cada uno de los registrados a partir de los primeros días de agosto, para hacerles aviso que cada una de estas salidas de contenido que decía antes serán dos por semana. La idea y la promesa, entre comillas, tanto a la comunidad de futuros registrados como a las marcas que nos apoyan, que por suerte ya hemos cerrado ese espacio, o sea, ya tenemos el apoyo que necesitamos para poder hacer realidad este ciclo, es tener esta salida durante todo agosto con dos contenidos nuevos semanales, y ir almacenando esos contenidos que van a ser, no lo aclaré, pero van a ser full audiovisuales, o sea, van a ser todos contenidos audiovisuales, ir almacenándolos en este mismo sitio, a través del cual los invitaba a que se registren, para que luego, durante todo septiembre y todo octubre, queden visibles ya todo ese material compilado, digamos. Entonces, quien los habrá elegido verlos semanalmente, o quien esperará tener todos los contenidos accesibles para poder disfrutarlos casi como si estuvieran en un evento presencial, que estábamos acostumbrados a tener una ponencia detrás de otra, ¿cierto? Esa es la propuesta de nuestro ciclo. Bueno, veremos de alguna manera el interés generado, veremos también el apoyo posible para una continuidad, para ver cómo presentar este formato para lo que sería ya el 2022. Tengamos en cuenta, además, que estamos muy esperanzados todos, de que logremos finalmente, los países latinoamericanos logren finalmente enfrentar y combatir y ganarle el combate al COVID, y podremos entonces volver a soñar con presencialidad. Y ahí veremos entonces cuál es el espacio que ocupará lo digital en combinación o siendo sinérgico con lo presencial. Y, bueno, ahí podremos imaginar formatos híbridos, pero no me quiero adelantar, ¿no? Nosotros hoy lo que tenemos por delante es hacer un excelente delivery de muy buen contenido. Chile lo tiene el contenido, nosotros acá lo único que estamos de alguna manera aportándole es el ponerlo en un formato lo más accesible y disfrutable posible. ¡Gracias!